sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde haremos un ejercicio sobre presión no sin antes explicarles de una manera rápida y sencilla qué es la presión bueno la presión no es más que una fuerza f que es ejercida sobre una área ok digamos que esta planicidad es una área si tú aplicas esta fuerza sobre esta área ya todo esto todo esto es lo que es llamado presión ok entonces de entrada esto es la presión en sí ahora quiero hacer un ejercicio de presión bueno es muy sencillo yo les voy a decir cómo obtener la fórmula de la presión sin que se les olvide porque se puede llegar a olvidar ya que cuando queremos sacar el área o la fuerza o la presión cada quien tiene su fórmula pero se despeja para no estar despejando la les voy a enseñar este truco digamos que tenemos un triángulo así ok este triángulo lo dividimos entre tres tres partes de esta manera así como lo hice yo hagan ustedes acá arriba va a ir la letra f ok la letra f de fuerza perfecto acá abajo va a ir no importa el orden los de abajo no importa el orden el más importante es el de arriba la f de fuerza acá puede ir p de presión y acá abajo puede ir a si intercambian p ya no pasa nada puedes poner la acá y la p aquí no importa pero la f no debes de moverla de arriba ok vamos a continuar esto nos va a servir para memorizar las fórmulas sí que necesitamos de la fuerza de la presión y del área ok por ejemplo ustedes cuáles que quieren primero obtener digamos que quieren obtener el área bueno área si queremos obtener el área tapamos la a de área y tenemos f entre p ok y eso se colocaría aquí f entre p que esta sería la fórmula para obtener el área ok perfecto ahora también si queremos obtener ahora la p de presión o sea la fórmula de la presión ponemos p es igual tapamos la p y tenemos f entre a entonces ponemos aquí f entre a ahí está esta es la fórmula de la presión presión es igual a fuerza entre área y ya al final si queremos obtener la fuerza colocamos f es igual tapamos la f y obtenemos p por a ok los que están abajo se multiplican presión por área y esta sería la fórmula de la fuerza si ok perfecto ya entendimos cómo obtener cada una de las fórmulas así que vamos a realizar un ejercicio sencillo digamos que queremos obtener la presión de el siguiente ejercicio si se tiene 0.20 metros cuadrados en una placa y si se aplica una fuerza f en esa placa de 450 newtons cuánto es la presión ejercida sobre la placa bueno lo que vamos a hacer es un dibujito para que lo puedan comprender mejor digamos que tenemos una fuerza f que vale 450 newtons ok y sobre la placa que habíamos comentado aquí tendríamos un área de 0.20 metros cuadrados ok perfecto asegúrense de tener metros porque a veces que tienen centímetros y entonces los centímetros se tendrían que convertir a metros siempre hay que convertir a metros ok entonces vamos a calcular la presión ejercida sobre el área que está aquí con esta fuerza muy bien entonces tenemos que obtener en pocas palabras la presión verdad la fórmula de la presión para obtener la fórmula de la presión habíamos quedado que debemos de tapar la p y nos queda una f arriba entre una a abajo y significa una división f entre a si f entre a entonces ponemos f entre a perfecto cuál es el valor de la fuerza en nuestro ejercicio dicen que el valor de nuestra fuerza es 450 newtons pongo aquí 450 newtons ok y esto está dividido entre el área cuánto tiene el valor del área en nuestro ejercicio bueno pues dice que 0.20 metros cuadrados pongo aquí 0.20 metros cuadrados ok al nosotros calcular 450 entre 0.20 metros cuadrados obtenemos lo siguiente sacamos la calculadora y tenemos 450 450 entre 0.20 ok y obtenemos 2250 ponemos aquí 2250 y que tenemos de unidades tendríamos newton entre metro cuadrados newton entre metro cuadrados que esto si esto que esto es lo mismo que decir si vamos por acá abajo decir esto es lo mismo que decir 2250 pascales con lo cual esta ya sería la respuesta de este ejercicio si la presión que existe cuando se tiene 450 newton sobre esta placa que mide 0.20 metros cuadrados obtenemos 2250 pascales no sé si ustedes ya sabían que el newton si lo que es el newton sobre metro cuadrado es lo mismo que decir pascales ok entonces espero que este vídeo te haya ayudado y que realmente hayas aprendido a cómo calcular el valor de una presión cuando se tiene este tipo de ejercicios si quieres más ejercicios y si quieres también saber cómo convertir centímetros a metros o pulgadas a metros hazme saber en los comentarios para que yo así pueda realizar un ejercicio con esas características entonces si este vídeo te ha gustado suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!